Es bastante singular el pasaje de la primera lectura de hoy, tomado de la Carta a los Romanos, prácticamente hacia el final de este hermoso y luminoso documento. El apóstol San Pablo nos habla de su propia misión, nos habla con alegría, con satisfacción. Me gustan estas palabras que dicen, en Cristo Jesús estoy orgulloso de mi trabajo hecho por Dios. Hay varios modos de traducir la expresión que está originalmente en griego, pero el sentido es ese, el de una persona alegre, el de una persona que tiene satisfacción, el de una persona que rebosa entusiasmo después de años y años de un trabajo tan duro. Debe ser porque pertenezco a la orden de predicadores, que es orden misionera, que es orden dedicada a la evangelización. Debe ser por eso, por lo que yo siento tan profundamente en mi corazón las palabras de San Pablo. Efectivamente, ¿cuánto necesitamos de hombres y mujeres que desde la alegría y la plenitud del Evangelio se entreguen a la propagación de la buena noticia? Pero lo he dicho a conciencia, con alegría, con ese espíritu de satisfacción como el que muestra San Pablo. La evangelización es un combate, y no se puede entrar al combate con el rostro ensombrecido, con el corazón arrugado y con la esperanza deshecha. El que pretendiera entrar al combate, lleno de tristeza y de malos augurios, seguramente ya está derrotado. Necesitamos entrar a este combate de la evangelización, con verdadera alegría. Por algo el Papa Francisco dice, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio. En latín, Evangelii Gaudium. Necesitamos ese gozo del Evangelio. Y por eso, es reconfortante ver que un hombre que se esforzó tanto, que se entregó tanto como San Pablo, hacia el final, bueno, esto no es el final final, pero ya es más de la mitad de su labor, él puede decir, estoy orgulloso de mi trabajo por Dios. Ese orgullo no hay que entenderlo, por supuesto, como vanidad o como soberbia. Corresponde más a la palabra que he utilizado antes, satisfacción. ¿Es cristiano ese sentimiento? ¿Es cristiano que una persona se sienta, como dice esta traducción, orgulloso por su trabajo, hecho por Dios? Pero, el sentido, como hemos dicho, es el de estar satisfecho. Y estar satisfecho no es sino reconocer que lo que yo soy, eso que Dios ha hecho en mí, ha alcanzado un fruto y una plenitud. Podemos decir que esta es una alegría, semejante a la que puede sentir un papá, cuando ve que su hijo alcanza su madurez y su plenitud. O la alegría que puede sentir un gobernante, cuando ve que esos graves problemas, esas heridas profundas del tejido social, se han ido sanando y su pueblo se encuentra en mucha mejor condición. O la alegría que puede tener un médico, cuando ve que el enfermo, al que estaba cuidando, al que estaba atendiendo, realmente está haciendo verdadero progreso en su salud. ¿Por qué hago estas comparaciones? Porque esa es la verdadera satisfacción cristiana. Lo que me hace sentirme bien, no es que yo soy un héroe, sino que Dios ha hecho de mí instrumento suyo, que Dios ha sacado plenitud de mi pobreza, que más allá de mis limitaciones y dolencias, Dios ha hecho manifestarse la magnífica salud, la obra de salvación que sólo puede venir de Él. La diferencia es que el médico se alegra del enfermo que se ha curado y el enfermo es otro. Aquí, en cambio, es como una alegría que sale de nosotros viendo lo que Dios ya ha hecho en nosotros. En síntesis, cuando cada uno va encontrando la plenitud para la que fue creado, puede decir también como San Pablo, me siento gozoso y agradecido, me siento satisfecho y lleno de alabanza porque Dios ha hecho de mí, verdaderamente, una criatura nueva, útil para su gloria. Que eso lo podamos repetir todos. Amén.